Y no van a pasar los bloopers así como que... Ah, sí, de go, estaría bueno. Ah, ok. Muy buenos días, compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas que en esta ocasión nos acompañan. Es para mí un agrado dar la bienvenida a este programa de charlas pedagógicas, que en esta ocasión el tema que nos toca es acuerdos y compromisos de los docentes. Y bueno, para mí es un gusto poderles presentar a los compañeros que van a estar en esta sesión con nosotros. Por favor, maestra Berito. Muy buenos días, compañeros. Soy la profesora Verónica Montante Noriega y vengo en representación del Área 4 Sur de Operación y Gestión. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, maestra Berito. Maestra Elis, si es tan amable. Buenos días, soy jefa de enseñanza, vengo en representación de mis compañeros, de trabajo en el área de física y es un gusto estar aquí con los compañeros y compartir. Muy amable. Bienvenida, maestra Elis. Profesor, si es tan amable. Buenos días tengan todos ustedes. Soy José Francisco Saucedo Palacios y vengo en representación de la Escuela Secundaria Técnica 84. Formo parte del plantel docente y imparto la materia de formación cívica y ética. Bienvenido, maestro. Mi nombre es Adriana Carolina Cabrera Gómez, coordinadora de actividades académicas también de la Escuela Técnica 84. Y bueno, sin mayor preámbulo, vámonos directamente al tema. Y en esta ocasión, como les digo, el tema que nos ocupa es acuerdos y compromisos de los docentes. Y bueno, vamos a iniciar para revisar qué es precisamente esto de los acuerdos y los compromisos. Le voy a pedir a mi compañera Vero, si eres tan amable de indicarnos, qué se entendería por acuerdos y compromisos, maestra. Sí, con mucho gusto, Adriana. Gracias. Por acuerdo y compromiso vamos a definir esta conceptualización con cierta aproximación. Por acuerdo podemos entender que es una toma de decisiones, es una resolución tomada entre una o varias personas. Esto obviamente se lleva a cabo a través de un ámbito de armonía y de bienestar común. En relación ahora en este tipo de conceptualización que es el acuerdo, vemos que aunado a ello está el compromiso. Por el compromiso debemos entender esta acción obligada que previamente se tuvo a través de un acuerdo y que de alguna forma nos garantizaría realmente el establecimiento del alcance de las metas y objetivos propuestos en una planeación estratégica como es el Plan Estratégico de Transformación Escolar. Bueno, rescato algunas cosas de las que mencionas respecto a esta posibilidad de ponerse de acuerdo varias personas en función o para algo que sea benéfico para todos, así lo entendí, ¿no? Claro. Maestro, precisamente en este sentido y con las palabras que menciona la maestra Vero, ¿qué es lo que se hizo en la técnica 84 al respecto de los acuerdos y compromisos? Si me puedes platicar, por favor. Mira, el trabajo ha sido arduo y creo yo que estamos en el camino, en el camino correcto. Bueno, fundamentalmente nos dimos a la tarea de crear espacios, espacios en donde se analizara y se discutiera la problemática, las problemáticas de la escuela. En esta gran consulta se revisaron instrumentos a los que les llamamos fuentes de información, en donde podemos hablar de las evaluaciones diagnósticas, en las estadísticas de aprovechamiento de otros cursos, otros ciclos escolares, en la documentación entregada por los profesores, a las coordinadoras académicas y tecnológicas, a las visitas aúlicas, etcétera. Son una gran cantidad de instrumentos que nos permitieron observar y llegar a las conclusiones adecuadas para poder detectar las necesidades prioritarias. Y a partir de las necesidades prioritarias, apoyando el concepto de la maestra, pues logramos acuerdos y compromisos muy concretos. Ya en la práctica, estos acuerdos y compromisos, ¿en qué actividades o qué acciones se han realizado ya en la técnica 84? Hay algo más práctico, profesor. Sí, mira, podemos hablar de muchas cosas. Nada más haré hincapié en las siguientes. Por ejemplo, en la dimensión pedagógica curricular, estamos hablando de un programa permanente de capacitación, en el cual hemos tenido inclusive el apoyo de instituciones prestigiosas, como esta excelencia educativa que nos fue a dar un curso, también algunos cursos que se implementaron o que fueron implementados a partir de las disposiciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. También podemos hablar de la apertura de espacios de diálogo y discusión por medio de las academias y por medio de los colegiados, de las juntas colegiadas. También podemos hablar de que logramos llegar al acuerdo de que en la medida de nuestras posibilidades todos los profesores utilizaran las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que buscáramos la manera de utilizar todos los recursos técnicos pedagógicos que nos sirvieran para poder enriquecer nuestra labor docente. También trabajamos en el fomento a los espacios de la lectura, apoyados en el programa nacional de fomento a la lectura. También trabajamos arduamente en la implementación de un cuadernillo de actividades que tiene que ver con el trabajo que se puede realizar con los chicos en esas horas en donde por necesidades personales o de la misma institución tenemos que ausentarnos de nuestra aula de trabajo. Al respecto de este punto quisiera resaltar el trabajo del compañero coordinador académico de la Tartur Noves Partino que elaboró un cuadernillo de actividades y copiló una serie de ejercicios que apoyan precisamente en estos espacios en donde los profesores por alguna situación personal o de carácter laboral no se encuentran frente a su grupo y bueno la intención es que ellos se sigan fomentando habilidades o habilidades matemáticas y de comprensión lectora. Sí maestro, si tienes alguna… Sí, mira también podemos hablar también del ejercicio de los talleres de regularización en contraturno que están dando inclusive profesores que sin tener ningún compromiso laboral están ofreciendo su tiempo voluntariamente para poder realizar este tipo de actividades y en ellas podemos encontrar el taller de regularización de física, de química, de matemáticas y de español por supuesto y de artes. También nos encontramos con el club de ciencias apoyado con el proyecto de la brigada Quetzalat y esto es para acercar a los chicos a todas las problemáticas ambientales que estamos viviendo y buscar la manera de que este tipo de problemas se le encuentre una solución. Gracias profesor por el momento y quisiera retomar un poquito maestra Vero, ahorita platicamos un poquito las acciones que se realizan en la técnica 84 pero tú como responsable y representante de la zona 4, ¿qué es en tu experiencia lo que has observado respecto a las escuelas en función de sus acuerdos y compromisos y ya es tan amable de compartir con nuestros compañeros? Sí, por supuesto que sí. Miren, en el área 4 Sur de operación y gestión a través de la figura supervisora técnico-administrativa encontramos y nos queda muy claro realmente que existen hoy por hoy esfuerzos aislados en cierta manera como el caso de la secundaria técnica 84 en donde tengan a bien prácticamente todas las figuras del colectivo escolar que unen precisamente esos esfuerzos para un objetivo común, un bien común. Esto tiene que ver mucho con el acercamiento, la proximidad concreta para la objetividad de sus metas y objetivos propuestos en una planeación estratégica, pero esto obviamente no es representativo en todas las escuelas hermanas que conforman el área 4 Sur de operación y gestión. Es ahí cuando la figura del supervisor realmente tiene que hacer acto de presencia en el sentido de un acompañamiento que se puede expresar a través de los apoyos que pueda brindar a través de sus asesorías en donde pueda sugerir una serie de sugerencias reiterativamente hablando para que de alguna forma sean acciones concretas y viables que conjuven precisamente a ese fin común que tiene como meta o propósito el colectivo escolar en cada una de las diferentes dimensiones. Yo creo que tocaste un punto importantísimo que es el trabajo de equipo incluso fuera del plantel con estas personalidades que nos apoyan dando retroalimentación y enriqueciendo el trabajo porque están en contacto precisamente con las otras escuelas. Y bueno, ya aprovechando que tengo a la maestra Eli aquí a mi lado, le quiero preguntar maestra Eli, la función y la labor que tiene el jefe de enseñanza hablando de compromisos y estos acuerdos con el cuerpo docente, ¿cuál sería su función o su intervención en este tipo de aspectos? Bueno, principalmente dentro de nuestra labor ya, nosotros al trabajar con los docentes frente al aula, nos damos cuenta de alguna situación que sea necesaria mejorar. Es nuestro trabajo realmente, ir a detectar situaciones de mejora. Y junto con el maestro, junto con el coordinador, logramos ese surgimiento de compromisos en vías de lograr esa mejora. Cuando nosotros hacemos una siguiente visita, tenemos que verificar en qué nivel se han logrado esos compromisos, sí, y si no, seguir apoyando, buscar otras estrategias para el logro completo de estos. Otra de las cosas que como jefatura hacemos es apoyarlos también, coadyuvar un poquito a ese logro de sus metas en la dimensión pedagógica curricular. Cuando ustedes como plantel ya determinaron esas metas y objetivos, nosotros podemos apoyarlos también con algunas estrategias que logren en su conjunto eso que ustedes ya planearon. Gracias maestra Eli. Hoy con el maestro, si es tan amable y retomando un poquito esta área pedagógica curricular, que es donde nos están apoyando, nos refieren los jefes de enseñanza, ¿cuáles otras actividades se realizan en la técnica 84 maestro? Mira, quiero recargar el trabajo participativo de todos los docentes en esta importante labor, creo yo que una escuela de calidad es en donde hay más integración del trabajo participativo y colaborativo de todos nosotros y por ejemplo, uno de los ejemplos, bueno pues también es el reconocimiento de la necesidad de coadyuvar en el trabajo de la elaboración de preguntas, de tipo enlace y pisa, que de alguna manera nos permiten darnos cuenta de que es importante desarrollar en los chicos ciertas habilidades para que ellos mismos puedan presentar este tipo de pruebas que muchas de las veces tienen más que ver con la reflexión y el análisis. Y pasando a la dimensión de participación social, en la dimensión de participación social es prioritario integrar a los profesores, a los alumnos y a los padres de familia fundamental, a todos los agentes sociales que están alrededor del funcionamiento de la institución, a que se integren a los trabajos, a la relación íntima que tiene que haber en este proceso, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ello, bueno, pues nos ha funcionado mucho, no al 100, debo remarcar esto, pero sí poco a poco se van sumando personas, padres de familia, que están interesadas y interesados en trabajar con nosotros o junto con nosotros. Y esto pues obviamente el ejemplo más idóneo que encontramos son las jornadas colaborativas de limpieza y mantenimiento. También debemos señalar la creación de espacios lúdicos y culturales en donde los chicos se inscriben de manera voluntaria a poder desarrollar alguna actividad. Y en la cual, bueno, pues aún cuando no somos especialistas en la materia, deseamos ofrecer nuestro granito de arena para que se pueda impulsar este tipo de trabajo. Y entre ellos podemos mencionar los siguientes. Tenemos un taller de danza que está implementado por una exalumna, por ejemplo, y ahí es donde encontramos la participación social de gente que ya dejó la escuela, pero que quiere seguir manteniendo ese vínculo de trabajo y de colaboración. Tenemos un taller de papiroflexia que está dado por un estudiante de la escuela, dentro de la misma escuela, es un chico de tercer año. También tenemos un taller de teatro que tiene mucho éxito, que se da en sesiones abatinas y que está dado por el coordinador de actividades tecnológicas del turno vespertino. Tenemos un taller de guitarra dado por la maestra Carmen, por ejemplo. Un saludo desde aquí a la maestra Carmen, el taller de guitarra, que bueno, pues que ha jalado mucha gente y que de manera voluntaria se suma a este esfuerzo. Tenemos un taller de japonés, impresionante, pero a los chicos les atrae mucho estas experiencias culturales venidas del oriente y que bueno, pues también está dado curiosamente por una maestra que es del área de ciencias sociales, por ejemplo. También tenemos el taller de oratoria y canto, el taller de banda de guerra, tenemos un taller que nos gusta mucho mencionarlo, que es el de animación a la lectura, que da una maestra que ya es jubilada y que decidió voluntariamente regresar a la labor docente apoyando en actividades de la lectura. Y finalmente, bueno, pues también tenemos la implementación de un taller de estrategias de aprendizaje dirigido a padres para buscar herramientas que los padres nos apoyen con sus hijos para que desarrollen sus propias actividades escolares. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar también algunos proyectos que están por realizarse, que es por ejemplo el taller del programa Entrale, al que hago también una maestra de español de nuestro plantel y bueno, la participación a raíz de los consejos de participación social de algunos tutores que se van a encargar de dar la regularización en contraturno del área de inglés, porque como no tenemos maestros con horas AD, colegiadas, entonces él se va a encargar de esta parte voluntariamente y también para apoyo a la comunidad. Mencionarles también y aprovechando el espacio que tenemos de contacto con ustedes, compañeras, hermanas, escuelas, que parte de nuestras metas del PET, del PET, perdón, es que podamos intercambiar una sesión de trabajo con alumnos de su plantel y bueno, la invitación es que entremos en contacto y poder mandarles a nuestros alumnos en esta jornada de trabajo en su escuela y ustedes nos manden a nosotros para atenderles perfectamente a sus niños y puedan vivir también las experiencias pedagógicas, técnico-pedagógicas que realizamos en el plantel. Ojalá podamos entrar en contacto y hagamos este intercambio. Bueno, maestra Eli, parece que tienes por ahí una preguntita. Sí, miren, en mi humilde experiencia como jefa de enseñanza, no puedo ver la totalidad y no he tenido la fortuna de estar con ustedes en alguna reunión de trabajo colectivo. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos que se hacen para el PET parten de únicamente la situación directiva. Es difícil involucrar a todo el personal. ¿Qué tips, qué herramientas, qué barreras han tenido que vencer ustedes para lograr paso a paso que toda su comunidad esté integrada en este trabajo? Si me permites, tratar de responder a esta pregunta. Creo yo que es importante la actitud y la actitud parte efectivamente, como tú dices, del grupo directivo, sin embargo, poco a poco se han ido sumando los compañeros. No es fácil, no es fácil y sabemos perfectamente que este trabajo no es de la noche a la mañana. Y creo yo también, siendo honesto, que nos falta todavía mucho por hacer. Sin embargo, la actitud, la acción permanente y constante, el trabajo que se vea, el involucrar al profesor, al docente en las labores de la escuela y el trabajo, el enorme trabajo de convencimiento de unos y otros, es, creo yo, que lo que ha permitido que la labor se realice y se vaya haciendo en nuestra institución. Y bueno, nada más para cerrar el comentario del profesor, si me gustaría intervenir, que como coordinador y a cargo de varios aspectos de la escuela, es un proceso, Eli, como tú lo sabes y lo saben los compañeros, hablando de escuelas de calidad, es un proceso que se construye a diario. Afortunadamente, digo, estamos luchando por tener espacios en donde podamos convivir con los profesores, porque de ahí es lo que están directamente relacionados con los alumnos y pueden detectar las necesidades que tiene nuestro plantel mucho mejor. Entonces, aquí la intención es poder gozar y seguir rescatando estos espacios con los profesores para que ellos puedan, en su experiencia, proponer, porque han surgido muchos de estos talleres, han surgido así por propuesta de los maestros, exactamente otros porque hemos tenido la posibilidad de concentrar la información y participarla a los maestros también o comentarla con ellos y de ahí sacar algunos aspectos que se pueden realizar en el plantel. No hay otra opción más que la participación y resumiendo con lo que refiere el profesor, la actitud de querer servir a la comunidad y servir al otro, al compañero mismo de trabajo. Y bueno, no quisiera irme sin comentar algunas preguntas y algunos comentarios que amablemente nos están haciendo llegar, tengo muchas observaciones y varios comentarios que bueno, ojalá nos dé tiempo de ver, si no, con todo gusto ya si nos permiten contestaremos personalmente. Dice, la 91, buenas opciones para los alumnos, incluso la técnica 43, ya nos preguntaron que si pueden ir al taller de japonés, serán bienvenidos, les daremos a conocer los horarios para que ustedes puedan participar con nuestra maestra de historia, maestra Ofe. Agradecerle a que estén conectados la 26, la 7, la 30, la técnica 84 y buenos saludos a nuestros compañeros, 32, la 108, la 110, la 116, 33, 42, 43, 51, 56, 60, 70, 91, 1, 8, 53, 69, 72, 75, 98. Agradecer la conexión de la 39, la 84, 22, 6, 84 y la 105, 69. De veras, si me falta alguna escuela es porque vamos llegando y recibiendo sus contactos, sin embargo, bienvenidas todas y qué gusto que estén con nosotros. Bueno, es importante, ah, mencionó un comentario muy interesante de la técnica 30, dice, es importante generar metas con base en acuerdos, pero sería importante para conocer los avances, pero de manera conjunta. Aquí se está aplicando con buen resultado la regularización en contraturno. Y eso nos da mucho gusto porque la experiencia que hemos tenido es que funciona, vamos sacando algunos resultados y ojalá en su momento podamos compartir con las compañeras que están en la técnica 30 para ver y nos podamos compartir experiencia y enriquecer el trabajo. Y bueno, quisiera, les quisimos también traer un poquito de las evidencias, hablando de PETE y escuelas de calidad, del video que les preparamos para que las palabras, perdón, las imágenes, digan más que las palabras. Entonces, les pido a los compañeros si son tan amables de proyectar el pequeño video que trajimos. Gracias. En lo que está en la conexión, puedo ir mencionando algunas… Sí, gracias, es que sí tenemos varios comentarios. Dice la técnica 51, qué padre, ojalá estas ideas se expongan a otras escuelas, vale la pena intentarlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y la pretensión de estas charlas pedagógicas es precisamente esto, que tengamos contacto con las otras escuelas y podamos enriquecer nuestro trabajo. Todo eso, aquí con esto yo quisiera decir, nos vamos al video porque dice, todo es amor y compromiso a nuestra profesión y eso es la actitud. Gracias compañeros. Este cuestionario tiene unos valores y nosotros tenemos que corroborar si realmente son válidos, conforme a la problemática que se han empezado, si convertimos estas unidades podemos obtener los resultados. A ver, en sus dos formas posibles, ¿cuáles son? Si es lo mismo, yo lo quiero poner a manera de fracción, ¿cómo lo voy a hacer? Hay dos maneras, ¿cómo Daniel? El sueño es un poco. El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, ni de qué lado se encuentra el deber. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Tengo de tierra en paz. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Sí, ojalá les haya gustado el video y no me gustaría que despidamos este programa y me gustaría escuchar los contactos que agradecemos en esta charla pedagógica, pero quisiera compartirlo con mis compañeros y me ayudan a expresar lo que algunos compañeros refieren, por favor. La Escuela Secundaria Técnica 69 nos comenta, es admirable que a pesar de lo complejo que resulta unificar criterios y trabajar en equipo, los ponentes hayan logrado buenos resultados. Enhorabuena compañeros. Gracias, gracias compañeros. Gracias. Tenemos la Secundaria Técnica 51. Felicidades a todo el equipo de trabajo del 84. Los compañeros los conocemos, gracias. La Secundaria Técnica 60. Es importante la participación de los padres de familia para mejorar la gestión escolar. Una vez más, la inclusión a los padres de familia dentro de las comunidades escolares. Felicidades también. Así es. En ese sentido, quisiéramos trabajar que esta es una de nuestras metas fuertes, porque no logramos el 100% de participación, sino también requerimos de un cambio de los papás para que la escuela funcione adecuadamente, ¿sale? Y es trabajo permanente. Gracias. Bueno, yo tengo aquí el saludo afectuosísimo de nuestro compañero Martín, de la Técnica 84. Y bueno, pues obviamente, pues mandamos también un saludo de regreso para todos los compañeros que forman la plantilla docente de la Técnica 84. También se coordina con nosotros la Escuela Técnica 32 y saludo a los presentes. Y la Técnica 61 tiene una pregunta interesante que se la voy a hacer aquí a la coordinadora. Dice, ¿la capacitación que reciben los docentes tiene valor escalafonario? Eso me ha parecido como negociación, maestro, de su parte. Fíjense que el curso que nos dio una excelencia educativa fue precisamente construcción de instrumentos de evaluación por competencias. Es un organismo externo que se hizo el planteamiento para poder brindar, porque se detectó como una de las necesidades de los profesores, precisamente la evaluación por competencias, que es una parte fuerte, imagino que también otras escuelas. Aquí la cuestión es que fue un contacto y no se ha establecido todavía convenios o al menos a este nivel micro de las escuelas para poder establecerlo como una posibilidad. Entonces, ahí tengo entendido que son gestiones de otros niveles en donde podrían hacerse la posibilidad. Sin embargo, sí hay que mencionar que la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas tiene un catálogo de cursos y talleres que podrían a lo mejor ya tener esta posibilidad de valor escalafonario, o si no, también pueden tener y apoyo para otros programas. Sin embargo, en este caso, el que se dio en la Escuela Secundaria Técnica 84, no existió esa posibilidad porque fue un convenio con una institución externa al sistema que nos brindó este servicio por la necesidad y porque consideramos que era una buena institución que nos podría apoyar. ¿Vale? Gracias. Maestra Eli. Yo aquí tengo de la Técnica 98. En nuestro plantel, las juntas de trabajo colegiado han sido exitosas y hemos establecido compromisos con buenos resultados. Estamos proyectando potenciar en el uso de las TIC. Muy bien. Técnica 60, felicita al programa. Muchas gracias. Muchachos del 84, les mandan saludos. Qué bueno que apoyen a sus compañeros, nos da mucho gusto, así debería de ser. La Técnica 101, realmente falta mucho interés del profesor hacia su trabajo porque tristemente la realidad es otra. Recordemos que esto no lo podemos generalizar, ojalá que todos de veras rompamos esas barreras que nos limitan y logremos esa meta. Está muy bien que pasen estos videos para que se den cuenta de todo lo que ellos podrían hacer. Así es. Muchas gracias, Técnica 101. Gracias, maestra Eli, gracias a las escuelas. Y bueno, todos estos comentarios y los que están llegando, agradecemos su participación. Y bueno, quisiera retomar las conclusiones de esta actividad, esta charla pedagógica, porque no quisiera irme sin escuchar a mis compañeros su intervención. Maestra Vero. En el caso de la función supervisora, creo que esto nos compromete cada vez más realmente a hacer un acto de presencia continua y permanente, para tener ese acompañamiento deseable y viable, para poder realmente unir esfuerzos conjuntos y llevar a cabo prácticamente cada vez más la retroalimentación en este aspecto. Gracias, maestra Vero. Profesor, si es tan amable. Yo quiero resumir esta experiencia con una frase contundente del gran poeta cubano José Martí, la mejor forma de decir es hacer. Y ahí está el cambio de actitud que requerimos para poder entrarle de lleno a resolver los problemas de nuestras instituciones. Yo creo que ahí, en eso radica la escuela de calidad, en la búsqueda de la solución de los problemas y no creer que es un fin en sí mismo. Gracias. Gracias, profesor. Maestra Eli. En Jefatura de Enseñanza nos estamos preocupando por darles un servicio de asesoría técnico-pedagógica de acuerdo a sus necesidades. Es difícil abarcar a todos los docentes, eso es cierto, nos cuesta mucho trabajo, pero a medida de lo posible estamos con ustedes en el logro de esas metas tan valiosas para nuestros niños. Gracias. Y bueno, yo quisiera resumir y concluir que dirían que en la realidad a lo mejor suena muy bonito y muy hermoso todo lo que se plantea. Yo creo que es un proceso, como lo hemos reiterado aquí, y es un proceso de actitudes, de trabajo, de conocimientos, de muchos elementos. Lo interesante es que en las escuelas estamos iniciando estos procesos y no estamos iniciando con el león negro, ya se trabajaban, la única que estamos haciendo es sistematizando y tratando de lograr que se llegue a la participación al 100%, pero como proceso mismo vamos a tener caídas y vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que volver a caernos, sin embargo, tenemos que seguir trabajando porque quienes tienen beneficios son nuestros alumnos y creo que es ahí donde tenemos que estarnos enfocando. Por mi parte, agradezco la participación de mis compañeros que en esta ocasión nos acompañaron, agradezco su intervención y sus participaciones a través del chat y bueno, fue un placer trabajar con ustedes, mi nombre es Adriana Cabrera Gómez, es coordinada de actividades académicas y les doy que les vaya muy bien y que, bueno, nos veamos aquí el próximo viernes con nuestras charlas pedagógicas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.